Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Shade Y hoy, por fin, día 8 de noviembre, tenemos el, así es, en este caso, Thorn Como ya sabéis, cada 3 meses hay nueva temporada Y cuando hay nueva temporada, pues, podemos probar, gracias a Ubisoft España Los nuevos cambios y todo lo nuevo que va a venir junto a ellos Pues bien, estuvimos probando durante, tengo que decirlo muy sinceramente Hemos estado probando muy, 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 muy poco al personaje Porque la verdad es que ha sido un poco caos, la verdad, no hemos tenido demasiada información por parte de Ubisoft España Pero bueno, no pasa nada, estaremos en el día de hoy muchos vídeos Así que obviamente, un buen ratito de 4.000 likes para más vídeos como estos Se irán publicando un total de 4 vídeos durante 15 minutos, vale Es decir, si este ha sido a las, bueno, no lo sé, porque me tienen que dar a ellos la orden de cuando publicarlo Cada 15, 20 minutos, se irán publicando todos los vídeos Así que sin más, vamos a ir directamente a por esta vaina Vamos a ver un pequeño resumen de lo que hace el nuevo personaje Que es Defensora, Blindaje 2-2, y es de Irlanda Thorn, bastante guapa Ya puedo decir absolutamente todo, porque hasta el día de hoy teníamos una especie Bueno, una especie, no tenemos, un embargo Es decir, un contrato de NDA en el que no podía decir absolutamente nada Pero ya, se acabó, así que ya puedo hablar de todo esto Si tenéis cualquier tipo de dudas con el personaje, me los dejáis abajo en los comentarios Para el Desmontando Mitos Y por supuesto, he dicho antes un reto de 4.000 likes Pero quiero algo diferente Ya que oye, ya que se presenta la nueva temporada Pues hay que hacer algo diferente ¿En qué sentido? Si llegamos a 4.000 likes en menos de 4 horas Mañana se viene el Desmontando Mitos con ella Sí, en menos de 24 horas Es complicado, es complicado Pero oye, un día especial, algo diferente Así que yo creo que podemos hacerlo Mi gente, sin mucho más dilatación Vamos a ir directamente a ver a Thorn Pero antes vayamos a por su armamento Que como veis, tenemos un arma principal bastante nueva En este caso tenemos un SMG Pero que no es un SMG Por eso cuando vi los comentarios Donde presentaba esto Y tenía que hacer un pequeño Un poco Decir sin decir Hubo un comentario que me dijo Oh Caramelo, llevas no sé cuántos años jugando a tal Y no sabéis siquiera que un SMG Es una submachine gun En plan, amigo Que esto no es ese puto arma Cojones Que es un arma totalmente inventada Que tiene la apariencia de un SMG-12 Perfectamente Pero como estáis viendo Justamente por aquí Es un subfusil ¿Por qué? Porque es un arma inventada Es como vais a ver En uno de los ejemplos que hemos hecho Que pongo justamente ese ejemplo Es como si a Ubisoft Le da la gana De poner un arma Que tiene apariencia de ametralladora Pero luego cuando dispara Dispara cohetes Pues más de lo mismo, ¿vale? Tiene apariencia de SMG Pero no lo es en absoluto ¿Por qué? Porque como veis Tiene la cadencia Y tiene 22 balas por cargador Bastantes poquitas También como estáis viendo Tenemos la escopeta de los alemanes Que bueno No hay mucho más que decir La escopeta de los alemanes Sin más También tenemos la 1911 Y tenemos la C-75 Que justamente las tenemos por aquí Es decir, una pistola normal Y una pistola ametralladora Y por último Dispositivos Tanto escudo como alambres Y dicho ya Todo esto Ahora sí que sí Vamos a por el gameplay Vamos a ver el Así es Thor Ya sabéis Retito de 4000 likes En menos de 4 horas Está complicado la verdad Yo creo que nunca lo he conseguido Pero bueno Todo es posible Un placer Y así que sí Vamos al lío Por todo para los curiosos Un pequeño easter egg Aquí tenéis el tema De los amuletos ¿Vale? ¿Cuál sería en este caso La temporada de High Calibur? Aquí lo tenemos Desde Cobre hasta Champion Como he comentado antes Vais a ver esto un tanto diferente ¿Vale? ¿Por qué? Pues bien Porque nos ha pasado este vídeo Pero sin el tema del host Porque sí Aquí pone Chris Water Pero aquí Chris Water Ni está Ni se le espera ¿Vale? Tal cual Es tal cual Lo vemos por aquí Gente Es un defensor Mejor dicho Es una defensora Es una blindaje Mejor dicho Una salud de 2 Y un movimiento Mejor dicho Velocidad de 2 Salud de 2 Velocidad de 2 Y como estáis viendo Esta es su habilidad Tiene un total de 3 trampas La trampa se llama algo así como No sé qué De espinas O ni me acuerdo ¿Vale? Es muy letal ¿Vale? Esto mata a todo el mundo ¿Vale? Me explico Si estás dentro del alcance De este Razor Bloom Que es como se llama Eso creo Su habilidad en inglés Vamos a pararlo por aquí Porque si no Vamos demasiado Si estás dentro de su alcance Cuando detone Morirás Ya seas salud de 1 Salud de 2 O salud de 3 Da exactamente igual Esto mata a todo el mundo Exceptuando a por ejemplo Un montaña con el escudo desplegado Que aún así le quitará 60 de vida Como acabáis de ver Tiene 3 trampas Y aunque puede parecer muy rota Porque es una mezcla Entre una Ela Una Melusi Por el tema de que tiene que estar A cierto alcance Tal y cual Y un Capcan Es también un poquito como flores ¿Por qué? Porque tarda en activarse Un total de 2 segundos y medio 3 segundos Etc Igualmente vamos a ir viendo todo esto Finca actualmente tiene un nuevo Una nueva mejora Y es que puede auto-reanimarse A sí misma También acabamos de ver gente El tema de las cámaras Las veremos Igualmente en el vídeo de hoy Mejor dicho en el día de hoy Tenemos muchas 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 Bueno bastantes cambios Así que los iremos viendo tranquilamente Como veis Ese es el tiempo que tarda en activarse Tiene todo ese alcance Se puede pegar a cualquier superficie Tarda unos 2,5 3 segundos en activarse Y cuando se activa Cualquier enemigo Ahí lo estamos viendo justamente Cualquier enemigo Que pase por ahí Hace que se active Tarda igualmente 1 o 2 segundos en activarse Y luego explota Como veis Se llama Rathorblum Cell Rathorblum Vaya nombrecito también te digo Pero bueno Es algo así como No sé qué de espinas O algo así Literalmente Si estás en su zona de acción Estás muerto Es que está roto Vale A ver Está roto en el sentido De que si estás dentro Te va a reventar Igualmente como veis En el momento que esté por ahí Tú coges Te sales Y ya está Vale Es decir que no pasa nada Que no es tampoco Como un Capcom Que en el momento que te la comes Estás muerto No Vale En el momento que se activa Bueno aquí tenemos a este hombre Que bueno Poco que se siquiera La verdad Ahí vamos a hacer un poquito de volumen Para que os escuchéis todos mucho mejor ¿Qué tipo de personaje Va a ser en este caso Thor Va a ser entre un support Y un romer Vale Porque tiene un total de tres trampas Y las puedes poner donde a ti te da la gana Vale Está perfecto para Yo que sé Para utilizar obviamente en combos Con Melusi Con Lesions Con Alambres Con Ela Es un personaje hecho Uff La ha quedado herida ese Es una locura Obviamente El montaña no lo mata De frente Pero de espalda Como no tiene nada Lo revienta Vale Es un personaje hecho Para combinarse con otras cosas ¿Por qué? Como veis Ahí justamente lo tenemos Grandes combos Mejor dicho Grandes counters ¿Qué tiene? Tiene Thatcher Zero Drone de Twitch Obviamente a tiro Se rompe fácilmente Como justamente estamos viendo por aquí Por lo que Es más para utilizarlo de esta manera Vale Obviamente también a tiro Es decir Cualquier cosa que le haga un mínimo impacto Lo matará Vale Me han dicho lo destruirá Por eso es que Utilizarlo siempre de forma bastante escondida Vale Ya que es así Es bastante débil Pero hay que utilizarlo De forma De forma lista ¿Vale? Detrás de puertas Detrás de ventanas Apoyándose de De una clase Por ejemplo Que en el gameplay Que estaremos jugando con ella Veréis a Bueno veremos Como estamos jugando justamente Con ese combo A ver Tengo una cosa El arma es una locura ¿Vale? Y siento ir muy rápido ¿Vale? Pero bueno Como están comentadas tantísimas cosas por aquí Como hay tanta acción de repente Pues bueno Como veis El tema de interfaz ha cambiado y mucho ¿Vale? Eso igualmente lo veremos también En el tema de Los cambios secretos de la temporada Porque si ese vídeo también Hay que darle mucho mucho apoyo Hay una nueva brújula Hay una nueva Yo que sé El tema del marcador arriba En naranja Y azul Eso actualmente no es así ¿Vale? Está en naranja y rojo Solo que aquí lo han puesto así Pues para Bueno Igualmente luego en el vídeo Y ese de los cambios secretos Que por supuesto también tiene que darle mucho apoyo Pues estamos viendo ¿Vale? Han cambiado también toda interfaz de abajo a la derecha Literalmente Es una locura ¿Vale? Personalmente me gusta pasar la temporada Igualmente dentro de unos días Mira si lo podemos ver Pues justamente para aquí Igualmente dentro de unos días Uva Traeré un vídeo sobre Bueno Dando mi opinión sobre la nueva temporada A ver que tal está Así como se debería utilizar ¿Vale? Utilizándolo con combos ¿Vale? Trampas que te impidan La movilidad ¿Vale? Que te reduzcan la movilidad Ya sean con el ushi En la Ya sea con alambres de pinos Y a su vez Con el Razorbrun Escondido ¿Vale? Es que destroza gente Porque encima cuando explota Es como Pfff Llega una pedazo de De onda expansiva Que destroza todo Por cierto Hace años aliados Si un enemigo entra al alcance Y lo activa Y luego un aliado Se mete dentro al alcance De esta trampa Obviamente si le hace daño ¿Vale? Eso es algo más que obvio Porque hicieron esa pregunta En el esto Y me pareció pues Era lógico la verdad Pero bueno Cambios en el mapa Tenemos mapa reworkado En este caso El mapa de Outback Parque de terremoto No Y más el volumen ¿Vale? Y ahí veremos un poquito todo Como veis Han cambiado todo bastante Tengo que decir que me gusta bastante Como está actualmente Lo han hecho Como han empezado a hacer siempre ¿Vale? Desde hace unas cuantas temporadas Con el tema de los rework Lo que han hecho ha sido Ampliarlos Vitaminar los mapas ¿En qué sentido? Todos son más grandes Todos son más limpios En fin ¿Vale? Pero esto no tiene sonido Aquí se lo han quitado ellos Así que pues ahí no puedo hacer mucho más La verdad Pero bueno Creo que le queda poquito a todo esto Si bueno Aquí tenemos a A Guardia Simplemente viendo eso Pero esto que veis justamente debajo mía Es para indicar cuántos drones se han roto y tal ¿Vale? Para como solo sepáis y todo eso Personalmente me ha gustado mucho el mapa ¿Vale? Me ha parecido muy muy chulo Eso sí Son demasiados refuerzos Los que hay que poner siempre La verdad Es un poco Un poco uff Cambios en agentes Mejor dicho En cositas Esto no voy a comentar mucho Pero Lo comentaré en el vídeo De los cambios secretos De High Caliber ¿Vale? Porque vas a flipar un poquito Hay ciertos personajes Que van a salir bastante nerfeados Como por ejemplo Valkyria Obviamente Aunque otros van a salir ganando Como en este caso Finca ¿Por qué? Porque puede auto reanimarse Ahora con su propia habilidad Bastante igual Bof Como estáis viendo por aquí También tenemos Nuevas acciones ¿Vale? Que aparecerán justo por aquí Se ha reducido en el tema De la interfaz Y lo que estamos viendo Nosotros en pantalla Se han reducido enormemente Los textos Ahora van a ser casi todo Tema de... A ver si lo podemos ver un poquito Ahora van a ser todos Indicadores ¿Vale? Van a ser más iconos Imágenes que otra cosa Vale Por aquí vamos a ir acabando ya Con el tema de este Vireito Pero bueno Si tenéis cualquier duda Cualquier mínima cosa Simplemente me lo decís ¿Vale? Intentaré responderlo todos En los comentarios Venga ahora de repente Sube el volumen a tope Claro que sí amigo Pero bueno Igualmente gente Un placer Lo dicho Espero que os guste muchísimo Esta temporada Personalmente me gusta bastante Lo que he visto La verdad me ha gustado Dato negativo Esto ya fuera parte del vídeo ¿Vale? Con respecto a Ubisoft Nos dijeron El día 2 Creo que fue De jugar a la nueva temporada Nos dijeron Porque además pregunté Un día más después Oye ¿Cuándo vamos a poder? O sea ¿Hasta cuándo vamos a poder jugar A la nueva temporada? Porque literalmente No nos miraron ningún correo Nada Me comentaron Que estaremos jugando Hasta el día 8 O hasta el día 9 ¿Vale? ¿Qué pasa? El día 5 no lo cortaron Es decir Hasta el día 5 pudimos jugar Pero eso vas a ver Que Pues bueno Hay 4 gameplays Me has dicho Hay 4 vídeos Puede haber habido muchos más Pero bueno What happened? ¿Vale? Perdón La cámara ha cambiado Lo veremos en los cambios secretos Que está bastante guapo Cómo está el tema de la nueva cámara Otra cosita Vais a ver que en el tema del gameplay Es un tanto diferente ¿Por qué? Porque no sé Parece ser que los creadores De contenido de Rainbow Six Pues no quieren jugar ¿Vale? Porque estuve viendo Para jugar Y había muy pocos O horas obviamente Desirando a otros países Un tanto extrañas O en fin Que no se ha pedido Hacer mucho más Pero bueno Que espero que os guste muchísimo Todo esto que os he traído En el día de hoy Obviamente que lo disfrutéis Que os sirva Que os entretenga Y que digáis Hostia Pues me apetece volver ahí A darle bien duro A Rainbow Six Y nada más Si os apetece Pues dadme un buen like Si no te has suscrito Acá para suscribirte Mi gente Un placer Nuevamente gracias Ubisoft España Por haberme invitado A probar todo esto ¿Vale? Aunque lo he dicho Un poco desastre Por el tema de No teníamos ni idea De cuándo Hasta cuándo podíamos jugar Mejor dicho Pero bueno Gente Un placer Y vaya personaje trampero Que nos han metido de nuevo Pero eh Me gusta personalmente Me parece bastante guay Bastante divertido Se van a hacer cosas muy curiosas Sobre todo Cuando lo metes en ahí Un pequeño combo Con Clash Dios O con Lesion Ya ni te digo Imagínate a este personaje Jugando en combo Con Lesion Que si una persona Se come una trampa de Lesion Es decir Se come una Wu No puede correr Imagínate Suerte crack Y gente Un placer Y gracias que sí Os dejo con todos los demás Vídeos del día de hoy Nos vemos en el siguiente Videito ¡Adiós! ¡Adiós!